Si pensabas marcharte, ¿por qué me acostumbraste a soñar en tus brazos? ¿Por qué me acostumbraste con tus dulces besos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En una fiesta nos conocemos, en una jarana nos enamoramos En una fiesta nos conocemos, en una jarana nos enamoramos Ambos prometimos querernos por siempre, tomados de la mano, nunca separarnos Tú y yo por siempre prometimos querernos por siempre, tomados de la mano, nunca separarnos Tú eres mi cielo, tú eres mi luna, tú eres mi tristeza, tú eres mi alegría Dime qué ha pasado para que te marches, dejándome solo, triste abandonado Dime qué ha pasado para que te marches, dejándome solo, triste abandonado Yo no creía en el amor a primera vista, hasta que te conocí vida mía Vamos, vamos, vamos María Saldaña Gallardo Una vueltecita y otra vueltecita más Con sentimiento Con sentimiento Tú eres mi cielo, tú eres mi luna, tú eres mi tristeza, tú eres mi alegría ¡Vamos Pablito! Dime qué ha pasado para que te marches, dejándome solo, triste abandonado Triste abandonado, triste abandonado Las aguas del río, nunca más regresan, árbol que se cae, nunca más la sombra Tú lo has querido, tú lo has buscado Las aguas del río, nunca más regresan, árbol que se cae, nunca más la sombra Tú lo has querido, tú lo has buscado, volver a quererte, va a ser imposible Tú lo has querido, tú lo has buscado, volver a quererte, va a ser imposible, va a ser imposible Qué tristeza está la noche, cuando el cielo está nublado Así lo mismo me siento yo, cuando tu amor me engaña Qué tristeza está la noche, cuando el cielo está nublado Así lo mismo me siento yo, cuando tu amor me engaña Producción Arreiga y Estudio Zarlina Están presentando Al hijo predilecto Desde Cajamarca Pablo Pablito Reyes La voz del sentimiento Arriba las manos, arriba las manitos Arriba las manos, arriba las manitos Mueve la cintura Mueve Mueve la cadera Mueve Mueve la cintura Mueve Mueve la cadera Mueve Mueve la cadera Mueve la cadera Y solterito, chicas La casada es su esposa ¡Juba!